¡Hola a todos! ¿Cómo están? Hoy queremos invitarlos a explorar algo que nos apasiona, los proyectos. ¿Nos acompañan? En Infinito tenemos distintas propuestas, pero lo que realmente nos apasiona son los proyectos. ¿Por qué? Porque creemos que todos podemos ser protagonistas y generadores de cambios positivos. ¡Y qué mejor manera de experimentarlo! Además, no hay una forma más motivante y comprometida de aprender que cuando se trata de algo que nos interesa, ¿no? De todos los tipos de proyectos que se pueden hacer tenemos nuestros favoritos. ¿Sabes cuál es? Los proyectos con sentido. ¿De qué hablamos? De los proyectos que son importantes no solo para quienes lo hacen, sino también para la comunidad. Imagínate, todos los recursos de Infinito y el acompañamiento de los facilitadores para que hagas un proyecto en que hagas lo que te gusta, aprendas cosas nuevas haciéndolo y además mejores la vida de otros. Es genial, ¿no? Pero bueno, empecemos por el principio. ¿En qué pensás cuando es la palabra proyecto? ¿Alguna vez hiciste o formaste parte de alguno? Seguramente sí. A ver, ¿cuándo fue la última vez que tuviste una idea y te organizaste para concretarla? Por ejemplo, juntarte con amigos, hacer una receta o preparar un examen. Hayas prestado o no atención, seguramente calculaste el tiempo, identificaste qué necesitabas, cuánto, cuándo, incluso había un porqué y para qué lo así es. Por ejemplo, un amigo te pide una bolsa a dormir porque se va de campamento hoy a la noche. ¿Analizas la situación? ¿A dónde tendrías que llevarla? ¿Queda lejos? ¿Llueve? ¿Justo este día estás ocupado? ¿Ves qué opciones tenés? ¿La llevas caminando, en bici, en cole, en auto, se la mandas por alguien conocido, un cadete? En base a todo eso elegís la opción que te merece mejor. Y listo, a concretar la idea elegida. Ojo, tan importante como planear y elegir la mejor opción es ser flexible y poder adaptarse a los cambios. Todo esto sin perder de vista el objetivo. Lo más probable es que surjan cosas, llueve, se pincha la bici, paro de colectivos, tu amigo justo tuvo que salir. Bueno, hay que reorganizar lo necesario para que la bolsa llegue a destino. Es probable que aunque no te des cuenta, al final pienses lo que estuvo bien y lo que estuvo mal y qué cosas se podrían mejorar. La esencia del proyecto es esa. Un problema o necesidad, una idea para solucionarlo y un plan de acciones coordinadas para lograrlo. Y si es así de fácil, y yo ya lo hago. ¿Para qué voy a ver el video? dirás. Simple, no todo proyecto es un buen proyecto. Y teniendo algunas cosas en claro, es más fácil que no falles. Además, cuando más complejo sea el proyecto y mayor cantidad de gente involucre, más importante es el tiempo que hay que dedicarle a organizarlo. Si ya sabes manejarte con proyectos simples, va a ser mucho más fácil definir y poner en marcha los proyectos más complicados. Conclusión, diseñar un buen proyecto te sirve para aprovechar mejor el tiempo y los recursos, lograr el mejor resultado con el menor esfuerzo, todo esto sin perder nunca de vista el objetivo y sabiendo dónde estás parado. O sea, teniendo siempre un pantallazo general del proceso y siguiendo los avances. Además, podés identificar más fácil dónde estuvo el problema si algo no funciona bien y aprender de eso para no tropezar otra vez con la misma piedra. Ojo, tal vez no estuvo mal, pero se te ocurre una forma mejor de hacerlo, ¿no? Bueno, es hora de irnos. Ya tenemos una idea general sobre proyectos. En otros videos vamos a ver con más detalle algunas de las cosas a tener en cuenta y las herramientas y aplicaciones que te pueden ayudar para que tu proyecto sea todo un éxito. Esperamos que te haya gustado. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final y nos vemos la próxima. Chau, chau.